Esos eran carnavales, no como ahora, siempre lo mismo que la serpentina, que la marcha camión, que la luna, que febrero Y obviamente que Pierrot derrastra el ala a la colombina, pero siempre viene Arlequín y se la gana En criollo, un vulgar pata de bolsa Eh, no te dije, ahí está la luna descorchada Déjate de joder, esto no descorcha en nada a no ser que esté lleno de alcohol Ay, sí, 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 no me queda ninguna duda, carnavales eran los de antes Prendí la radio Ay, la radio, la radio, eso era, Momo Crónicas, el carnaval de la web ¿Y estos quiénes son? Los cronistas de Momo, anda Los olores de mi amor Para recibir y disfrutar a Murga, la Fejana Llego de camión Sobrará en la madrugada Señores, comienza la noche Llego de camión Llego de camión a brindar con vos Sobran razones por cada verso y miles emociones en la canción Suenan las voces, tiemblan las tablas, vibran los coros Se abre el terror Llego de camión a brindar con vos 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 De repente, y ya es realidad, que hoy no hace falta nada más, volar a empezar, el maquillaje, la guitarra y la batera, el camión por bañadera y un local para ensayar. La brillantina adornando la rutina, y un día que nos queda todo, se lograría que os quede más. Nací mezclando rutina, llegó la boca, rutina de vida con carnaval. Llegó la tercera con su minoca, mezclando rutina. Suena la voz y tiembla la bala, vibra los coros, se abre el dedo. De no dejarse llevar, pero con la rutina, no podés. La rutina te lleva, ¿sabés? Te tienes todo el día cargurando, que tu mujer, que tus hijos, que el laburo, que las cuentas, qué sé yo, y querés zafar, tenés que zafar, pero no podés, no podés. Y no entendés qué pasa, y te preguntás, ¿qué es la rutina que no se puede zafar? ¿Qué es? Ahí va. Una habilidad, un hábito anormal, producto de la costumbre que nos hace reaccionar, mejor dicho, repetir, acciones sin parar, de un modo determinado, casi automatizado, y sin pensar que es un disparate, del problema ya por la parte. La rutina que se le ignore, y también que se le valore, no vinimos a demostrar cómo se puede zafar, solo traemos un ejemplo para poderlo practicar. La rutina que se le doy a las claras, no hay que darle este basal, que el laburo, que el laburo, que salga sobre la tierra, la serie, y sin la sobre, que el raro sería escuchar tu cantarle al hombre alguna vez, con el sapotero, la tapa de guapo, el que tu aliviné. Mira para abajo, mira para arriba, con mucho cuidado no hagas lo que pones en la rutina La rutina es decir, no mira dinero y basura de escultura Pero sigue subiendo el rey y la gente mira sin parpadear Reventar casi cuatro lucas por echar al cubano a cantar Repasito solamente, dame la arbaleta, repasito dulcemente La rutina es pagar por esto sin valorar lo que se hacía acá Comenzó este viaje que no trajo el carnaval, la Tejana hace un pasaje, la rutina nacional La rutina es decir, no importa, te tomas un tremendo barro Volaron este miedo, nos pasaron todos sin miedo No llevo nada, no sabe la puta que nos parió Cuando no llueve algo y te vas apretado como un ravión ¡Gracias! 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 Nos vemos salir de la casa, es un trabajo Al en el rutinario, al en el rutinario Toma su bozón, la matera y el tabaco Barro para la parada, barro para la parada Se larga a llover y se olvida del paraguas Igual en la parada, no nos protege nada No le para un ponte y el otro viene lleno Toma su bozón, se sube el mal Sal, picor, el bóndico, destino al sabor Si recibe un palo, tomelo con humor Se pone en marcha otro día, nueva jornada de vida La borgasia suelo a ti pa' criticar la rutina Mirando por la ventana, el reflejo de la verdad Suba el bóndico, la texana, critica la realidad El voto de candidatos al gobierno nacional El árbol y el psicóloga quitan visibilidad Ya no se ven los carteles de la señalización Sería bueno que los quiten al final de la elección No hay par de lindas, tetas y tinas No les importa, se hace más mure La campaña, si no se aborre Pero que barra, ojo de los probes Invaden otras hogares, con propagandas delegacivas Imágenes enlatadas, pero con ideas vacías Arnebo, armó un debate, un programa sensacional Se peleaba un padre que llega, se buscó al balotar El sanzón, el sanzón, con pinesa, con pines de toco La morra, la vaca, la caña, juega por el sántico El hijo de generosidad, viva imputabilidad Condena a los vulnerables de la baja sociedad Por el pasar de los años, que no lo aprende más Cortalo lo mismo que el deje de lo de tu papá Digo un poquito por ganar una elección Maquilla tu pensamiento y decís que no va a caer Pero hay mi negras, el pepodado que muere Los archivos de adelante, que hace falta recordar La voy encierrando, no mejor hago a nadie Porque la falta de amor se la curamos con cáncer Un momento, miremos para dentro de la falta de ese amor Todos somos culpables Señor guarda, vaca muela, que viene Si ese paro no hay parada, vaca muela, que viene Señor guarda, vaca muela, que viene Se termina el saldito Baja muela, que viene La puerta, la puerta, chicas, que llevan dos de la burra No te puedo creer Jiménez, otra vez llegando tarde Jiménez Ustedes, perdónenme, usted va a entender El tema está de cosas así la cuarta vez en este mes Jiménez Perdónenme Háganme el favor, ya mismo me lo pueden trabajar Otro día más de laburo Llega tarde y para colmo y el lunes no podés creer 15 días que me faltan pa' cobrar de nuevo el sueldo Y yo ni un cobre tengo pa' comer No hay problema del sueldo Vos no me sabes administrar Reaccionar el sueldo Si llega el primero para adelantar y comprar y gastar Por favor, muchachos ¿Qué no me van a decir lo que tengo que hacer con el sueldo, eh? Por lo menos vos es en el sueldo, a veces es el sueldo No, vos, vos yo no lo tengo acá Yo no lo tengo acá La misma cara de siempre me demuestra que la gente me hará caso con facilidad Yo que soy el encargado, tengo todo dominado y aprovecho pa' poder chatear Pocurar que el sueldo Y ya la gente la pones a trabajar Que te da media vuelta Y arranca el porro y la checha Y el truco del partido del fútbol Que termina el pasado y dos penales Que al final termina desviliéndose Por cuantos egizados quedaran para el descanso final Bueno, muchachos, pueden ir al descanso, eh Pueden ir al descanso, aunque no lo murieron mucho Si hay algo que da motivos para hablar y cuestionar Es el ambiente del trabajo y su rutina laboral Mis cosas tenían notadas pa' decir y criticar Pa' reírme de la gente y sueldo y sueldo y sueldo trastinar Criticar al ganonero, el tapper de compañeros Más de mano hay que ser actuales lo que venga por el gol Pero los que ya molaboran con la comisión de letras Se adelantaron las cabras y todo y todo lo que La victoria que me quedó, la puta que nos parió Por nada laboral, concluida Muy bien, muchachos, se pueden ir a alcanzar Por tu casa, güey Vos no se vengan, vienen para casa, ¿eh? Paso todo el día esperando el momento de llegar Y poderte encontrar Una vez en casa ubicarme en tu lado Nómodamente pa' poderte tocar En nuestros directos cibernéticos de amor Intentaremos más niveles pasar Hasta que aparezca ese enemigo femenino que posee Nos quiere separar Una vez y otra vez No te atarías para hacer Para que no pueda estar con gol Ah, y el fin en casa, muchachos Acomódense ahí, por ahí Tomás, tranquilo Acomódense, porque ahí tienes cerveza en la heladera, ¿saben? Tienes cerveza Acá aquí, Facuito Vamos a darle Vengal, X-López o Cosme Todo bien Toutes también Todo bien Todo bien Justo viste a las chicas también hoy, fácil, chicas, fácil, por favor, fácil, poquitón te las querís a las chicas, viste. Escuchame Martín que viene con las chicas, y le dije una noticia que mañana, que había un montón de cosas, pero que veo no existe nada, o sea, que todo la tarde moviando con esa cosa, que veo que estáis moviendo otra vez acá. Mi amor, ¿quiénes le habían aparecido? Había un montón de cosas. ¿Cuánto hay que le habían aparecido? Sacar la basura, la ropa tirada y la mierda del perro que me levantan, ando a plantar, más de mi auto que no anda la botoneta, a la vuelta pásate por una mamá, se comprometan por es que no te comas, la tapa del guate, que hoy viene mi madre. ¿Qué le vas a decir si tú sabes que pretende pasar? Que pase nomás, esa vieja que vaya a cagar. La puerta de nuestra casa, 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 no lo vean pastillas. ¡Ah, la mierda! ¡Eso es una cagada! Bueno, mi amor, es una cagada, pero te prometo que hoy mismo te las compro. Sí, esa es una cagada, todo es una cagada, Martín. Me está bobeando con esa bobada. 27 años tenés Martín, no tenés nada en la casa, me dejaste sola, tomándoles la murga, sin puntos, tus amigos, la bobada esa. Encima, no me tocás, Martín, pareces loca, su cinco minutos y nada más. ¡Pero sé que se compó Martín, me traes podrida, me voy! Vení, vení, no seas arrastrado, viní para acá. ¿Cómo no se...? ¿Vos me querés explicar, porque yo no entiendo a esta mujer? Mirá, fácil, mirá. Con el control y nada más, le tocás más los botones que nadie le cae con la mujer. ¿Cómo no se te va a enojar, nena? Te la hago simples, cinco palabras. La cagaste. No, pero qué onda. Son seis palabras, no importa, pero viste, vamos y te explico. La engañaste, le bendiste, le dijiste que era un ratito jugado a su juego para distraer la cabeza de toda la peca de mierda que hoy recibiste. Y bendiste, fue seguirte, no conforme con una vez pasada la pasa en el grupo de FIFA 14. Juzgártela como y te fuiste a pisar. ¡Con el Candy Crush! Con el Candy Crush, pero comprarte otros caramelos, hermano. ¿De qué te digo? ¿De qué te digo? Ay, claro que no entiendo. ¿A ti no lo querías entender? Pensé que me llamaba Rostro, que el disco no va a comer si no lo tenía. No le dije nada. No, 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 hombre. ¿De qué te digo? ¿De qué te digo? Claro, no, no. Lo tenía lo mismo. Ahora encima, invierte guita en esa bobada. Si, con un Yachty que vibra. ¿Para qué quiero un Yachty que vibra? ¿Qué podría dar la consola de Yachty? La consola pica en la mierda. Ya te lo pongo. ¿Para pie de dos puntas? Sí. ¿Vibra? Así que te digo. En la rutina que voy a pasar, todos los días y nos protestas, creyendo que algo va a cambiar. Si llegas, desde el trabajo hay que descansar, rechala que le voy a cubicar, y con un grito en contra. Sacá las patas de esos, ¡vá Martín! Voy a jugar y dibujas, los zapatos y el sol, porque tocan los bolsillos con amigos. Vamos a matar la ilusión, tu mujer no bajó, por lo del fútbol me cae el sombrero. ¡Alguien, chicas, pase! Y él, llega del fútbol y se va a duchar, y goberni con tu mamacena. Pero en el límite contra, con sus campeones, ahogándote en mi hogar. ¡Aquí! Y te llevan a algo bien espacial, dar una vuelta por rociar. Y cuando lo vas a invitar, con ese grito te cobrás. ¡No me pones papel, no te vuelves a llenar, lo llenito de la cuñera! No te apaga la luz, no te cierra un calcón, y las puertas te dejan abiertas. A la pasta mental, no la tapas jamás, de tus tortas a nunca cagar. Ya está, ya fue mi antes de encargar. ¿En dónde nos perdimos? ¿A qué punto hemos llegado? Porque resulta muy frío, es la forma que nos damos hoy. Nos consume la rutina, y ya no hay tiempo para dos. Pero podemos hacer un esfuerzo, porque estamos muy a tiempo. La rutina es un camino que se puede transitar, pero depende de nosotros, y de nuestro amor, que podernos superar. Y así se pasan mis días. Así vuelan mis días. Consumiendose en esta vida que no detiene su reloj. Un reloj amenazante que nos marca el tiempo. El tiempo que nos queda para vivir, y el que nos queda para dejar de existir. Vivir. Vivir cada día como si fuera el último. Así es a paz. Todos tenemos una rutina, a la cual amamos. La mía. La de esta barra. Es juntarse en el club. Tomarse unas grapas. Y cantar. Cantar con mi mugre querida. La rutina de la Dios. Saru. La de esta barra. La de esta barra. Si, por favor. La de esta barra. La de esta barra. Sentinela de mi vida, horas de vida que se escapan sin consuelo Y un hilerá fija, loca de retuelo La vela, un sueño viento, va durmiendo en mi tapón La vela, la vela, sin dosis, me da una culpa de mi no Un horario, un trabajo necesario Que diventa la rutina y se convierte en mi prisión Pero una luz en el camino, cuenta que está amaneciendo Hoy comienza un nuevo día, y yo sigo el sentimiento Con mi rutina, nuevas oportunidades, se presentan en la vida Solo basta estar despierto, y quererlo aprovechar Y saberlo disfrutar ¡Gracias! 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 Yo bien muero, que se falta en la garganta, voy mi adentro, toma vuelo. Y ya se va, la lejana se va, que está pa' correr a la rutina, pero prometiendo que regresará. Y ya regresará, otro saludo verá, lleno de morra, color y alegría, mi noche vivía de fuerte a mi mar. A los años ya me acordó la emoción, con la alegría, le cantó los ojos en el final. Aucinaré mi canción, el carnaval del corazón. Y ya se va, la lejana se va, que está pa' correr a la rutina, pero prometiendo que regresará. A los años ya me acordó la rutina, pero prometiendo que regresará. Y ya se va, la lejana se va, que está pa' correr a la rutina, pero prometiendo que regresará. Y ya se va, la lejana se va, que está pa' correr a la rutina. ¡Gracias!